El tema de hoy creo que lo hemos marcado muy bien porque consideramos que es un tema que nos involucra a todos en el sentido de los valores, de cómo se está abordando la situación en la misma familia. Hemos visto un caso de violación múltiple en Santa Cruz. Se hace la denuncia, se presenta, las personas, los involucrados están detenidos preventivamente. Sin embargo, todo lo que significa, la forma en la que se está investigando, las declaraciones que se escuchan, en el tratar de justificar acciones cuando no han sido consentidas, realmente nos indigna como personas. Hoy se desarrolló la audiencia, se buscaba la liberación de las personas, una audiencia en la que se ratifica, a pesar de que se han buscado mecanismos para suspender esta audiencia, se ratifica la detención preventiva para los involucrados en este caso de violación múltiple. Y no solo es eso, sino que se ha presentado y lo hemos escuchado un segundo caso con algunas características similares y eso nos llama a la reflexión. Hoy está con nosotros desde Santa Cruz María Inés Galvis, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz. La hemos visto en la audiencia, hemos visto que han hecho el seguimiento, porque de verdad se ha tenido que incluso hacer una especie de vigilia afuera de la audiencia donde se desarrollaba este caso. Muy buenas noches María Inés, es un gusto que nos acompañe y quiero darle la más cordial bienvenida. Gabriela le saluda desde La Paz, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos nosotros Gabriela para escucharla a usted. Gracias por la cobertura. Mire, nosotros nos veíamos muy preocupados por cómo se está manejando. En realidad, incluso en el proceso, porque le hemos escuchado también hablar de eso, había varias observaciones. La primera consulta, tema de derechos humanos, Marénez, tema de respeto y tema de cómo se está manejando este tema, este tipo de situaciones, de violaciones múltiples y que se trata de taparlas. ¿Cómo usted ve el caso? Primeramente, gracias y enfocaría por la familia que ha estado precisamente pidiendo que por favor la apoyemos como Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La mamá pidiendo con fuerza de que no se la abandone y que la justicia no la deje sola, porque ella encuentra de que todo es poder económico y nosotros vemos que es así también. Y que los valores y que los seres humanos no cuentan aquí, aquí cuenta el dinero. Pero gracias a Dios de que sí se impera la ley. Y la ley se tiene que cumplir cuando nosotros como institución tenemos que zapatear, gritar, todo adentro cuando se está llevando la audiencia. Fue una audiencia de cinco horas. Esa audiencia que se tenía que llevar antes se fue postergando por muchas dudas que tenían a través de la defensa de los muchachos. Pero aquí, cuando ya se instaló ahora, muy temprano, entonces comenzaron a dar vuelta los abogados de la defensa de los imputados y esa fue de que cada uno tiene su abogado, cada imputado tiene su abogado. Si son cuatro, hay cuatro abogados de la defensa. Y al otro extremo, donde vemos de que el abogado de las víctimas, que es a la que nosotros estamos viendo de manera, es decir, muy rara la situación que se presenta, porque precisamente la niña está bien enferma, la niña, es decir, está pidiendo así su mamá que por favor la ayudemos. Y lo que hemos escuchado en la audiencia ha sido tan ridículo, tan vergonzoso, como destruyéndola a la muchacha. Nosotros no queríamos que esto sucediera, pero a ratos gritábamos y decíamos que callen por favor, respeto, respeto, pedimos respeto. Hasta que el tribunal dijo de que resuma. Pero qué cosa más asquerosa, lo que escondían y lo que falta de valor, falta de fuerza de la humanidad en esas personas que no tenían conciencia, puro invento y pura mentira, pero al final se dio. Lo que queríamos es de que la persona que tiene el celular entregue y que todo se diga la verdad. Como no falta, porque falta un celular, no sé si la policía lo tendrá o quién lo tendrá ese celular que hasta ahora aparece. María Inés, mire, hacemos el seguimiento. Se habla por un tema de los mismos valores, de la misma familia. Y también observaban, a esto quiero llegar, observaban el tema de cómo se están desarrollando las mismas investigaciones. La mamá habló y hablaba del tema del poder económico y de algunos datos, por ejemplo, el pasto y lodo en la víctima, el análisis toxicológico, se ha limpiado y se ha entregado el vehículo, el celular que no aparecía. En realidad hay muchos elementos que se están observando en este proceso. Y ahí está el tema de la misma investigación. La Asamblea Permanente está acompañando este proceso. La Asamblea Permanente está junto a la familia. Hay instituciones, organismos que se han ido sumando para ver un tema de violación múltiple que se ha registrado. Y yo le decía, también hay otro que hemos escuchado en Santa Cruz. Sí, efectivamente, esto, sí, estaban las feministas, sí, muy bien, también acompañadas con otros grupos. Y la Casa de la Mujer también estaba, estaban también mujeres creando. Pero no se imaginaron de que también había esta fuerza de nosotros para decir de que se lleve a cabo una audiencia y que se respete y se cumpla la ley. Es verdad que se pierde el estímulo, el valor. Es verdad que la familia está pidiendo que sigamos y vamos a seguir, aunque no nos lo pida, le hemos dicho. Vamos a hacer el seguimiento porque faltan hartos elementos. Como decía usted, el automóvil está secuestrado y lo tienen ellos y todavía no hay informe. Lo han lavado tan bien esa movilidad, que ahí también está la falta de fe, la falta de moral para entregar ya, como diciendo, no hubo nada. El teléfono que lo tiene todavía sin registrar al que falta. No han hablado los jóvenes, se han mantenido, como tienen derecho al silencio, como manda la Constitución Política al Estado. Pero eso no le vale hacer sufrir a una muchacha que cada día está empeorando su situación, porque ser de que es lastimada por sus mismos amigos que la ha llevado a ella. Y ahora asumimos amigos que no hablen, que no digan la verdad, porque la verdad nos hace libres. Si hubiera esto, ya, que estos jóvenes hablaran y entregaran todo, yo creo que sería otro acantar. Pero vemos que hay jueces, hay fiscales, gracias a Dios, de que hoy hablamos con el fiscal de distrito y le dijimos, doctor, la esperanza es usted, la familia confía en usted, nosotros confiamos en usted. Se dio esta audiencia con el fiscal antes de la audiencia que estaba ya programada en el Palacio de Justicia. Y de allá no hemos venido, ya, con la fe puesta de que no se iba a aceptar, ya, ni la apelación que ellos querían que sea aceptada fue rechazada, ni la cesación de libertad. Ellos siguen detenidos preventivamente. Y ahí es donde nosotros vamos a seguir siendo que vamos a estar investigando a profundidad, siendo que la policía y viendo que la fiscalía, viendo que el tribunal ya se cumpla y que se respete los derechos humanos de todas las personas. Y por qué no decir de esta muchacha que está destruida. Apoyémosla, levantémosle la moral y que le demos, pues, ese ánimo de seguir viviendo. Porque no era para que esté viva la chica. Gracias a Dios que un milagro que se salvó, que está viva. Ahora hay que recuperarla, porque ella necesita de nosotros, necesita de las autoridades, necesita de los medios de comunicación, necesita de su pueblo. Eso es lo que pedimos. Quiero agradecerle, María Inés, por estos minutos. Vamos a seguir nosotros como medio de comunicación con este caso. Está en etapa de investigación y se necesita esclarecer este hecho, que se investigue, que se dé con los mismos responsables y que se tenga el panorama claro. Y por ello están las instituciones, las mismas organizaciones, las autoridades. Y ustedes también, dentro de esta lucha, apoyando también a la familia. Muchísimas gracias por este contacto, estimada María Inés. Siempre bienvenida, Bella. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. María Inés Galvis, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos desde Santa Cruz, nos ha acompañado porque esta ha sido una etapa del proceso de investigación. La audiencia, se ratifica la detención preventiva por el riesgo, que implica también, dentro de este proceso de investigación, el caso de la violación múltiple en Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!